¡Oh, oh, oh! ¡Este es el programa número uno de la televisión humorística! ¡El Chavo! ¡Inherentado por el super-gomeriante Chepo Irico! ¡Con Carlos Villacrán! ¡Como Irico! ¡Ramón Valdés! ¡Como Don Ramón! ¡La linda mesa! ¡Como Doña Loinda! ¡Y como Papis! ¡Rumén Aguirre! ¡Como el profesor Chiavale! ¡Angelines Fernández! ¡Como Doña Floginde! ¡Hueja del sesenta y uno! ¡Nedgar Pivar! ¡Como el señor Barriga! ¡Pelo Muñoño! ¡Y María Antonieta de las Nieves! ¡Como la Cilindrina! ¡Como la Cilindrina! ¡Pero Ritme se jubiao!